yo soy un gran fanático de la animación y me encanta el anime me gustan las caricaturas y por eso es que wolf walker me llamaba la atención su estilo visual era bastante característico y fuera del usual por lo cual le da un toque extra a esta experiencia y decidí verla y se trata acerca de esta niña que va a vivir a este reino con su papá porque al papá lo contratan para cazar unos lobos los cuales han estado aterrorizando a los pueblerinos del lugar y vemos al principio que tienen una batalla entre los campesinos y los lobos pero los lobos no atacan tanto a los campesinos a uno le hacen un rasguño y luego luego llega una mujer locura con algún tipo de poder mágico luego vemos como el papá trata de ir a capturar a los lobos y la niña los sigue y ella se encuentra con un wolf walker que es esta persona que se puede transformar en el lobo cuando está durmiendo es bastante interesante porque es un concepto que no había visto antes y es aquí donde vemos nosotros cómo es de que el conflicto se va desarrollando los lobos los wild walkers quieren evitar que los que las personas del reino sigan talando los árboles sigan expanses van están expandiéndose porque están destruyendo su ecosistema pero a la vez están esperando a que regrese la mamá de esta pequeña wolf walker la cual está con seguir su amiga de la de la niña del personaje principal y no ha regresado se durmió se convirtió en lobo y no haya regresado entonces se están tratando de encontrarla y saber cómo a dónde fue porque al parecer ella estaba buscando un camino un nuevo lugar al cual se puedan ir para tratar de evitar este conflicto que tenían con las personas la película es bonita como les decía visualmente es muy muy buena y me gusta que incluso el estilo es distinto a veces hasta no me parecía tanto que en las líneas guías de los dibujos aún permanecían en la animación final pero se le agrega todavía un poquito más de personalidad a la película y lastimosamente eso no fue suficiente siento que la trama de la película es un poco aburrido un poco aburrida no termina de convencer que es cuáles son las motivaciones que tienen estos personajes para hacer lo que están haciendo es una película bonita tienen una relación bonita interesante el personaje principal con el con la wolf walker y lo que ven al final como es que se unen las cosas porque la niña también tiene conflictos con el papá se ve como que muy en segundo plano que el papá está muy metido en el trabajo y no le ponen tanta atención que siento que tampoco fue muy bien integrado ya que fue demasiado rápido al principio el papá súper cariñoso súper comprensivo pero después se va transformando probablemente sea por todo el estrés que está llevando porque si no logra hacer lo que tiene que hacer los van a sacar del pueblo y e incluso a él el rey o la persona que manda en ese en ese lugar lo amenazaba con encadenarlo con matarlo y hacerle la vida imposible a la niña pero nunca entendí porque ellos no se podían ir a otro lugar o regresar a donde donde venían al final de cuentas el parecer era muy buen cazador porque lo manden a traer para tratar de evitar que esa plaga de los lobos se acabe en el pueblo entonces no entendí porque no simplemente se iban se llevaba a su hija y ya estaba pero la relación con ellos queda muy en segundo plano tratan de integrar algo de eso al final que siento que también está un poco sacado de la manga pero si ustedes les gusta la animación probablemente valga la pena verla porque como les decía es muy bonito es muy diferente a otro tipo de animaciones es bastante particular y los dibujos son muy 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 buenos también hablábamos con mi novia de que esto podría ser un libro porque había muchas escenas que en las cuales había bastante espacio para el que tuviera texto escrito y si se ve bastante como una historia que podría haber sido un libro y para apreciar más las imágenes más allá de eso probablemente le faltó un poquito más de interés y como les decía si les gusta la animación veanla ustedes que tal es pareció la vieron o no la veo les llama la atención no olviden darle like al vídeo se ha ayudado mucho el canal suscribirse y darle clic a la campanita para que les indique cuando subo un nuevo vídeo yo soy fanático de la animación y como les decía depende mucho de los gustos que ustedes tengan al momento de ver este tipo de película pero no veanla y me cuéntan qué te les parece yo soy far y nos vemos en el siguiente vídeo